Puiy oi Pues no estamos aquí el nueva gameplay Y estamos en Skywars Estoy yo solita Y estamos en el mapa de Halloween This is Halloween 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 He jugado unas cuantas veces en este mapa No demasiado tampoco Pero se quede moz bazo Tranquilo eh Es como en plan Nika 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 Ya Venga vamos a picar O sea, a picar, no, a pillar Estas cositas nazis de aquí Tenemos cositas nazis Que sí, Sara, ya has dicho que son cositas nazis No hace falta que lo vuelvas a repetir Ocho veces más Vamos a tirarnos la experiencia Así en plan Tengo aquí la hora de experiencia Aquí la hora de experiencia Vamos a poner esto aquí Y apoyar este cofre Que no hay nada interesante La, 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 que este sí Este cofre me gusta más Porque es más interesante Porque esto sirve para matar gente Nos tiramos la experiencia Nos ponemos esto aquí Y ahora hacemos así Pillamos bloques Y Sara deja de cantar Que lleva siendo bueno en Santander estos días Ya está, lo siento, lo siento Lo siento, he tenido ahí un lapsus mental Pero prometo que no volverá a pasar Al menos en los próximos 10 segundos Luego no garantizo nada Pero en los próximos 10 segundos Garantizo que no volveré a cantar De hecho creo que ya han pasado esos 10 segundos Y ya puedo volver a cantar Porque soy una trolasa No, ya está Vale, ya está, ya está Vamos a centrarnos en this partida Porque tonight is the night Eh, no sé por qué O sea I said team you dobo Ha sonado muy niga eso, ¿no? Muy dobo Es que no sé qué es dobo O sea, bueno, y a lo mejor es el nombre del pavo, ¿no? Venga A lo mejor A lo mejor A lo mejor tengo ganas de matar cabezas O sea, de matar cabezas No, las cabezas no se matan A lo mejor tengo ganas de reventar cabezas Esa es la Eso es la El término correcto Que tenía que utilizar Para esta expresión Y mira Que cositas nazis Eso no es que me sirva demasiado No demasiado Pero Al menos evito que lo coja alguien más Y tío, o sea Aquí Debería haber Una escalera, ¿no? Para bajar Creo yo, vamos Pero como no hay Pues me la juego Y me tiro En plan Eh, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿O no sabes? Aquí hay un pavo abajo Qué guay, ¿no? Vale Y hay otro pavo arriba Me voy a pillar una manzanita de oro Vale El pavo ha subido Le veo, le veo Eh Joder, puto lag, tío Me he comido ¿Qué pasa, picha? ¿Qué tal? Te pires Te pires Te mato 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 Eres un poco Malo ¿No? Digo Me comentan Me comunican Venga Venga No pasa ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! Me ha asustado ¡Te pires! Lol, es que no le doy Estoy muy lagada o algo Voy todo Te pires Te pires Te pires Te pires ¡Ay! Cuidado que te quemas ¡Jejeje! Cuidado que te quemas No sé, he dicho que no iba a cantar más Pero es que no puedo evitarlo Cuidado que te mueres O sea, tienes que estar a puntico de morir O sea, a puntico de morir Ojo, que yo también Ojo, ojo que a lo mejor me he venido un poquito arriba Venga, no, 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 vale, vale Vale, vale, vale Aquí hay matanza Hay matanza Vale Agudeza 2, agudeza 2, vale Esto no, eficiencia 3 Esto, todo esto lo tengo ya Todo esto lo tengo, lo tengo Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo repetido, mami Vamos a cambiar cromos El arco, poder 1, poder 1 Vale, chachi Vale, chachi Madre mía, que pila de caca Ojito Con la cantidad Ya sé ¿Qué hace? Lol, lol ¿Y tú de dónde sales, puto? No, no pe, no pe, no pe Ten cuidado que a lo mejor te caes en tu propia lava, eh Uy, uy, qué penito Uy, uy Uy, qué penito me das, eh Venga, a tu puta casa Eh, no, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Uy Ya sé, loco A ver A lo mejor te la estás jugando, chaval ¿Eh? No sé Yo te lo digo Como Como, vamos Como dato Que a lo mejor Te la has jugado ¿Eh? A lo mejor te la has jugado Que me dejes De dar Con las Malditas Flechas Chaval Este señor, tío Es un maleducado Venga Vale Va por saco las cosas ya Venga Esto Y esto Que te quemes Y esto que te quemes Y esto que te quemes Y ojito Porque Tenemos que andarnos con ojete, eh Oje Jeje Jejiji Vale A ver Vamos a tirar cacota En plan Muy bien Ahora Has tirado las flechas O sea Tengo más Pero he tirado flechas Y las flechas No sobran Nunca Never In the sky Vale Venga Vamos a subir Para arriba Ya que aquí abajo Presiento que Estoy insegura Y vamos Luego un lagazo Uf Y voy a pillar Manzanitas de oro A ver si hay Flechas Vale Queda aquí Mira, mira, mira Se la va a jugar ese señor Se la va a jugar Se la va a jugar No se la va a jugar No pasa nada Ya me la juego yo por ti Campeón Cuidado Que te matas Uy Chaval Madre mía A ver Este señor Está aquí Pa Uy Pa Uy Pa No, 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 no No me convence Hop Soy un conejito saltarín Esta partida está siendo Cuanto menos Extensa Y quedamos solamente tres O sea Ese señor que está ahí Que voy a intentar picarle Míralo, míralo 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 Gua, ¿qué tal? Sorpresa Lol Lol, 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 lol No, nope, nope Nope Que te sale mal Que te sale mal Que te sale mal Que te ha salido mal O sea Te ha salido mal Te ha salido mal O sea, lo siento Vamos a Vamos a quitar la lava, tío Porque es que Uy Lol Vale, vale Que me, 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 me Lol, lol, lol A ver, a ver Que hay quemándose cosas, tío No me convence esto Nos vamos para arriba Quedamos uno masillo Que está Pues En algún lugar ¿No? Puede ser Pero vamos a tirar Cacota Porque Me ocupa un montón En el inventario Y es mierda O sea, porque es que es mierda Todo esto, por ejemplo A ver Venga, vamos a A dejar de hacer más larga Esta partida, tío Y vamos a cargar Espérate, espérate Me van a encantar las Las botas Y el casco Me van a encantar Ya que tenemos experiencia, ¿no? Pues me la voy a encantar Venga Me la juego Protección uno Y Afinidad Oh, que útil, ¿eh? Súper útil en este mapa En fin Vamos a Tirar para arriba Y vamos a ver si encontramos Este pavo Y nos le cargamos ya Porque Vale, muy bien, Sara Está abajo GG 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 Ven para acá, guapo Va Tú Yo sé que tú quieres Venir conmigo Mami ¿Qué será Lo que quiere Niga? Hasta luego Hasta luego Me baño en lava Porque me la juego Lali, lali, lali Qué guapa ¿Qué soy? Soy un pollote guapo Pues no, espero que os haya gustado la partida Que os haya gustado mucho la partida Y que no se os haya resultado pesada Y que os haya gustado mucho Y hasta el próximo vídeo Japa, japa